¿Tienes curiosidad sobre una manera muy fácil, limpia y ordenada de hacer entradas en tu base de datos de tareas en Notion sin tener que usar la torpe aplicación móvil de Notion? Entonces, tengo la solución perfecta para ti. Puedes usar los atajos de Apple, como ves aquí, para añadir entradas fácilmente a tu base de datos de Notion, lo cual es muy limpio, muy útil, muy directo y rápido de hacer. Y ahora te mostraré cómo hacerlo. Así que ya he creado una página que llamo Ejemplo de Tarea. Ahora, lo que necesitamos es una base de datos, por supuesto. Creamos aquí una base de datos, una base de datos en línea y tenemos que darle un nombre. Entonces, yo también lo llamo Tareas. Ejemplo. Podemos ocultar esto y luego solo necesitaremos dos propiedades. La propiedad de Etiquetas la podemos eliminar, no la vamos a necesitar. Nombre lo renombramos a Tarea. Y entonces necesitamos una propiedad de Fecha, porque queremos asignarle una fecha de vencimiento a nuestra tarea. Vamos a llamarla directamente fecha de vencimiento aquí. Bueno, eso es todo para nuestra base de datos. Ahora necesitaremos el id de la base de datos. Por lo tanto, abres la página de la base de datos S. Luego haces clic en estos tres puntos aquí. Y haces clic en copiar enlace. Luego puedes volver a la página, copias esto aquí, coloca el cursor sobre el enlace, haz clic en editar y luego lo que necesitarás es todo lo que está detrás de la barra inclinada. Es decir, después de punto eso y antes del signo de interrogación. Entonces lo que queda aquí es tu identificación de base de datos. Esto lo necesitarás, simplemente déjalo aquí, lo usaremos más adelante. También necesitarás una integración. Para hacerlo, haz clic en este símbolo aquí, ve hasta abajo y haz clic en ajustes. Luego pinchas aquí mis conexiones. Y después desplázate hacia abajo hasta desarrollar o gestionar integraciones. Haz clic aquí en nuevas integraciones. También debes darle un nombre. La llamaremos ejemplo de tarea. Después tienes que asociarlo al espacio de trabajo. Esto lo puedes mantener tal como está. Luego lo guardas y después haces clic aquí en configuración de integración. Así que necesitarás ese secreto de integración interna. Puedes hacer clic aquí en mostrar. Y luego en copiar. Vamos a necesitar esto también después. Asegúrate de que este token secreto no se ha visto por nadie. Porque cualquiera que tenga este token puede acceder y modificar tu base de datos. Y esto por supuesto es algo que no queremos. Voy a eliminar esto después del tutorial en vídeo. Así que para mí no hay problema si lo ven ahora. Después de haber creado la integración, volvemos a nuestra base de datos. Así que abrimos de nuevo esta página S. Y tenemos que conectarla con nuestra integración. Entonces podemos buscarla aquí. Ejemplo de tarea, confirmar. Bien, eso es lo que tenemos que configurar en Notion. Y ahora podemos pasar a nuestros atajos de Apple. Abrimos la aplicación de atajos. Hacemos clic en el botón de sumar aquí. Le damos un nombre otra vez. Lo llamamos ejemplo de tareas también. Y luego necesitamos un módulo de texto donde pegaremos nuestro token secreto. Así que ahora tenemos que configurar una variable que contenga este token secreto. Y simplemente la llamaremos hit. Entonces lo que tenemos que hacer es configurar el atajo de tal manera que nos pida las tareas, la tarea que queremos ingresar y también la fecha. Así que tenemos que pedir algunos datos. Buscamos el módulo pedir entrada. Y podemos darle aquí. Lo mantenemos como texto y podemos ponerle una indicación. Yo simplemente escribo tarea con signo de interrogación. Aquí no necesitas configurar nada más. Y luego volvemos a pedir un dato. Y esta vez pedimos la fecha. Luego ingresamos la pregunta aquí. ¿Cuándo vence la tarea? También podrías hacerlo más corto y simplemente pedir fecha de vencimiento. Depende de ti. Aquí puedes ingresar lo que quieras. Aquí tampoco necesitas configurar nada más. Bien, ahora necesitamos nuestra identificación de base de datos y tenemos que usar nuevamente el módulo de texto. El atajo necesita saber a qué base de datos acceder. Así que ingresamos aquí la identificación de base de datos. Copiemos esto aquí. Database ID. Correcto. Ahora vamos a configurar una variable que contenga este ID de la base de datos. Y la llamaremos ID de la base de datos de tareas. Identificador de base de datos. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es configurar el permiso que permite que el atajo realice cambios en tu base de datos a través de la API de Notion. Para ello, buscamos un módulo que se llama Obtener contenido de URL. Limpiamos esto y aquí escribimos Y ahora tu ID de base de datos de tareas. Aquí hacemos clic en Mostrar más. El método es Obtener porque queremos conseguir información. Abrimos las cabeceras aquí y aquí escribimos autorización y aquí portador. Y aquí. Y entonces necesitamos establecer la versión de Notion, la cual es 2022-06-28. Vale, eso es todo para esta parte. Y ahora toca programar un poco. Así que usaremos un archivo JSON que almacena toda la información que el atajo de Notion utiliza para funcionar. Así que abrimos esto aquí. Hacemos clic en Nuevo documento. Luego elegimos Diccionario. Luego recomiendo hacer clic en este pequeño símbolo aquí que divide la pantalla. Y luego en estos tres puntitos y seleccionar Mostrar texto plano. Así en el lado izquierdo configuras todo y en el lado derecho se mostrará el código. Vale, hacemos clic en este símbolo más aquí y seleccionamos Diccionario, al que llamaremos Loro. Y guardamos. Luego hacemos clic aquí. De nuevo en el símbolo más. Ahora texto. Esto es correcto. Y luego le ponemos por nombre Database Underscore ID. Y guarda. Ahora volvemos atrás y hacemos clic nuevamente en el símbolo más. Seleccionamos Diccionario y lo nombramos Propiedades. Guarda esto. Ahora hacemos clic aquí. Así que ahora ves en el lado derecho cómo este código se va formando. Entonces haces clic de nuevo en el símbolo más. Luego seleccionas de nuevo Diccionario y lo llamamos Tarea. Y guarda. Haz clic de nuevo. Selecciona el símbolo más. Ahora elige Array y llámalo título. Guardar. Hacemos clic aquí y seleccionamos el símbolo de más otra vez. Elegimos Diccionario, Guardar. Ahora esto se nombra automáticamente. Así que aquí no necesitas dar ningún nombre. Se hace solo. Luego haces clic aquí otra vez y seleccionas el símbolo más. Selecciona nuevamente Diccionario y escribe texto. Haz clic de nuevo. Luego el símbolo de más una vez más. Y ahora de nuevo Texto y Contenido, Guardar. Bien, ahora puedes seleccionar aquí nuevamente Propiedades y necesitamos otra vez, necesitamos otra propiedad, necesitamos la fecha. Entonces haces clic aquí en el símbolo más. La fecha es también un diccionario. Lo llamamos fecha de vencimiento. Tienes que tener cuidado aquí de que nombres todas las propiedades tal como están nombradas en tu base de datos de Notion. Si no, no funcionará. Aquí guardamos esto. Hacemos clic aquí. Hacemos clic en el símbolo más una vez más y seleccionamos de nuevo Diccionario y lo llamamos fecha. Hacemos clic de nuevo en el símbolo más. Ahora elegimos texto y lo nombramos Inicio Seguro. He notado que tenemos dos propiedades, la tarea y la fecha de entrega. Y como mencioné, tienes que nombrar las propiedades exactamente igual como están nombradas en tu base de datos de Notion. Así que aquí en tareas también tenemos que nombre correctamente. Y tenemos que usar la primera letra de la petite 11. Bien, eso es todo. Luego podemos copiar este código. Abrimos nuestra app de atajos. Ahora necesitamos otro módulo de texto y escribimos este código aquí. Ahora ves que hay comillas donde debemos rellenar algo. Y en identificador de la base de datos, tenemos que poner el ID de nuestra base de datos de tareas. Entonces, el primer contenido aquí es para pedir el nombre de tu tarea. Entonces, hacemos clic aquí, botón derecho, y seleccionamos Insertar Variable. Y ahora selecciona Variable y luego puedes desplazarte hacia arriba para seleccionar este módulo que pide tu tarea, que es este de aquí, Pedir Entrada. Después hacemos lo mismo con Fecha, clic derecho, Insertar Variable, Seleccionar Variable, y después elegimos el módulo que pide la fecha. Ahora debemos configurar el formato de la fecha. La opción aquí es Fecha, lo cual es correcto. Conseguimos la fecha aquí, también es correcto. Y luego, formato de fecha. Tienes que elegir ISO 8601, que es el formato de fecha que usa Notion. Por lo tanto, debemos seleccionar el mismo. Bien, y ahora vamos a configurar nuestro último módulo, que es de nuevo, Obtener Contenidos de URL. Aquí borramos este campo de nuevo y escribimos HTTPS. WhiteHosenApp.Google.com Notion.com barra B1 barra Páginas. Luego, hacemos clic aquí en Mostrar Más, y ahora queremos hacer una entrada en nuestra base de datos, por lo que elegimos el método POST. Luego, abres las cabeceras aquí y escribes de nuevo autorización, que es nuevamente BRO. Y nuestra clave. La versión de Notion es la segunda, que es nuevamente el 28 de junio de 2022. Y ahora tenemos un tercer elemento, que es el tipo de contenido. Y ahora escribimos Application barra JSON. Y luego ves aquí el cuerpo de la solicitud. Aquí seleccionamos Archivo. Y luego elegimos el archivo, y aquí seleccionamos la variable, y este es nuestro texto. No te confundas o te preocupes, porque ahora esté vacío aquí. Está vacío. No sé por qué, pero siempre estará vacío cuando elijas texto aquí. Así que no te preocupes. Bien, ahora podemos ejecutarlo. Así que hacemos clic aquí en Reproducir. Llamemos a esta tarea Prueba. Y ahora elegimos la fecha de hoy. Luego se te preguntará si quieres que esto se conecte con la API de Notion y das permiso. Vale, y después puedes ver aquí abajo si todo funcionó o si recibes un mensaje de error, como nos pasó ahora. Vamos a ver cuál podría ser el error. Dice que las propiedades deberían estar definidas, pero estaban indefinidas. Voy a revisar nuestro código y ya lo he encontrado. Propiedades tenía un error de ortografía. Así que volvamos a nuestro archivo JSON y corrijamos esto. Es correcto. Así, lo guardamos. Está actualizado. Lo copiamos. O podemos cambiarlo aquí también. Así no tenemos que volver a ingresar todo. Propiedades. Ahora sí está correcto y debería funcionar. Vamos a comprobarlo. Y ahora si ves algo así, funcionó. Así que ahora podemos revisar en nuestra base de datos de Notion. Cerremos el programa para que se actualice. Y aquí está. Así que tenemos nuestra prueba y tenemos la fecha de hoy. Así es como puedes hacer entradas rápidas y fáciles a tu base de datos de Notion utilizando los atajos de Apple. Ni siquiera necesitas abrir la aplicación de Notion. Puedes hacerlo desde tu teléfono rápido y fácil o en el escritorio donde quiera que utilices Notion. Espero que hayan encontrado útil este tutorial y que les haya gustado. Si es así, me encantaría que le dieran me gusta, un pulgar arriba o incluso se suscribieran. Y entonces nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!